¿Cuál es el modelo de comunicación idílico? ¿Cuál es el modelo de comunicación idílico? ¿Cuál es el modelo de comunicación idílico que representa el poco tiempo que lleva este nuevo gobierno? Es una comunicación que arrancó con un proceso, yo diría, de inercia de la electoralidad, construida a través de pseudo acontecimientos. Hoy se reflejaba aquí un hecho de los múltiples que puede haber, que la noticia más leída de anteayer fue que a María Eugenia Vidal se le permite el flanco dulce de leche. Esto que pareciera gracioso realmente es interesante porque no deja de representar que los pseudo acontecimientos compiten contra la calidad argumental de los grandes acontecimientos. Y el pseudo acontecimiento es un evento comunicacional cuya única función es existir para la comunicación, no necesariamente para la política. Y en ese sentido me parece que el gobierno empezó a advertir cabalmente que no alcanzaba ni con los flanes con dulce de leche, ni con el perro balcarce, ni con la cotidianeidad reflejada en el evento, sino que empezó a darle una condición de mayor politización a la comunicación política. Aunque resulte raro, estaban despolitizando la comunicación política, ¿sí? Despolitizarla significa generarle condiciones de carencia ideológica y la ideología o el discurso político es inherentemente ideológico, necesariamente ideológico. No hay disociación entre comunicación política y ideología, son un mismo conjunto, son un mismo constructo conceptualmente hablando. En este sentido entonces creo que el gobierno entendió esto y generó una práctica que a muchos les gusta, a los pro-cambiemos y a muchos les disgusta, a los anti-cambiemos, y si la palabra pro y anti es demasiado dicotómica, a los que les agrada el gobierno y a los que les agrada el gobierno, en este sentido es cargar contra el pasado. Me parece que el gobierno ha adquirido, ha ganado, ha mejorado, ha obtenido un aire diferente cuando cargó con el pasado. Si tuviera que buscar un hashtag para Twitter diría la herencia recibida, ¿sí? La irrupción de la herencia recibida, que además tiene un momento clave, simbólico, que fue la apertura de sesiones del Congreso, a mi entender marcó un clic en clave de efectividad para el gobierno. Efectividad me refiero a que empezó a tener más aire frente a la gestión de expectativas, a mi entender, mal manejada del gobierno. No nos olvidemos que Cambiemos gana por virtudes propias también, pero por errores ajenos, ¿sí? Políticos y comunicacionales. Entendamos también que el error de la comunicación política no trae efectos comunicacionales, cosa que sí trae básicamente efectos políticos, ¿sí? Entonces, cambiemos, aprovechó sus virtudes y aprovechó muchos más la del oficialismo en su momento, la del opositor hoy, para llegar, pero ha llegado con niveles de expectativas sumamente interesantes y a mi entender esas expectativas están muy vigentes y empiezan a resquebrajarse, así que efectivamente no hay plena coherencia entre el decir y el hacer. Entonces, ¿qué significó la herencia recibida? Significó algo así como aire para gestionar el nivel de expectativas hasta tanto y en cuanto pudiese avanzar, habrá que ver, efectivamente, con mayores niveles de coherencia entre el decir y el hacer. Por lo tanto, yo pongo interrogantes serios, fuertes, los he hecho público, no porque sea crítico ni no crítico del gobierno, sino básicamente porque analizando la comunicación política, me parece que recién ahora empieza a concebirse cabalmente la comunicación gubernamental como comunicación política y antes más bien entendía una comunicación gubernamental mucho más cerca del electoral y alguna comunicación gubernamental que prácticamente no era comunicación política, especialmente el exceso de pseudo acontecimientos. Sí creo en los gobiernos abiertos. La pregunta es, ¿qué tan fácil es aplicar procesos que transformen a los gobiernos cerrados? Porque la comunicación es cerrada, ¿sí? Entonces, sí creo que saliendo de un modelo cerrado, ir hacia una apertura, hay transiciones. No se puede abrir todo. Digo, porque las estructuras de gestión de gobierno abierto tienen que adaptarse a modalidades o en contextos que fueron diseñados hace 30 o 40 años atrás, ¿sí? Entonces, los gobiernos no pueden abrirse del todo, primero porque no tienen data como tal. Uno de los problemas más importantes de los gobiernos es que aunque tengan concepción digital siguen siendo en la gestión analógicos, ¿sí? Porque así fueron concebidos y diseñados la estructura burocrática, las bases de datos, etcétera, etcétera. Y eso lleva tiempo, incluso hasta en el acostumbramiento de quien reclama. Y yo diría respecto a los modos de implementación, uno de los riesgos es adjudicarle condiciones cuasi mágicas al gobierno abierto. El gobierno abierto no se trata de mejorar la imagen. El gobierno abierto se trata de generar confianza, ¿sí?